El día de ayer el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, participó en el segundo foro de legisladores en materia hacendaria. Ahí el funcionario federal dijo que los estados y los municipios se han visto seriamente afectados en sus participaciones federales por la baja recaudación que tienen de impuestos. El subsecretario le pidió a los diputados analizar el restablecimiento del impuesto sobre la tenencia vehicular, así como cobrar impuestos a la economía digital para el próximo año a fin de que recauden mayores recursos los estados y los municipios. Esto es lo que dijo ayer el subsecretario Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, sobre la tenencia. El asunto se convirtió en un verdadero tema de polémica este día. El presidente López Obrador esta mañana negó que se vaya a revivir el cobro de la tenencia y aseguró que no habrá nuevos impuestos, como lo planteó ayer el subsecretario Arturo Herrera. Esto fue lo que dijo el presidente en la conferencia de prensa matutina. De que no hay aumentos de impuestos, ni hay impuestos nuevos, los compromisos se cumplen. Digo esto porque ayer salió la noticia de que se iba a restablecer el impuesto de la tenencia. Eso no es cierto. Y esta mañana también en la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema de las gasolinas. Le acompañó en la conferencia al subsecretario Arturo Herrera. Justamente el subsecretario de Hacienda hizo una exposición sobre el comportamiento de los precios de los energéticos, gasolina, diésel, gas y luz. En el caso concreto del precio de las gasolinas, el funcionario de Hacienda explicó que los precios al público de las gasolinas son más altos de lo que deberían ser. En resumen, el subsecretario dijo que esto se debe a que los incrementos de precios de las gasolinas responden a una política que han implementado los gasolineros y no tiene nada que ver con el esquema de precios del gobierno. Más aún, los empresarios se han quedado con la mayor parte de los estímulos fiscales o el subsidio que el gobierno aporta para evitar una escalada de precios o gasolinazos. El presidente López Obrador lanzó un exhorto a los empresarios para que moderen los precios de los combustibles que desde la perspectiva del gobierno han aumentado sin razón alguna. El presidente dijo que si no hubiera respuesta a este llamado, entonces el gobierno podría abrir su propio grupo de gasolineras para vender a precios justos. Pensaríamos en crear nosotros un grupo de estaciones de venta en el país, no muchas, las suficientes como para que en esas estaciones se venda a precio justo. No tenemos a qué ni por qué acompañar al presidente de la República en su visita a Morelos para conmemorar el primer centenario de la muerte del general Emiliano Zapata. Esto lo dijo Jorge Zapata, nieto del Caudillo del Sur, quien afirmó que el presidente López Obrador no cumple con lo que dice ni es congruente, dijo, por lo que la familia Zapata realizará su propia conmemoración este mismo martes en Cuautla con una velada cultural. Por su parte, el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra también le harán vacío al presidente López Obrador en el acto oficial que está previsto para mañana. Jorge Velázquez, integrante y vocero de la dirigencia del Frente, manifestó el descontento de la organización porque el presidente insiste en ir adelante con la termoeléctrica en Huesca, así como seguir adelante con los planes de construcción de gasoductos en el territorio del estado de Morelos. Por esa razón, dijeron, no tienen ni quieren nada que ver con el presidente, así que ellos estarán en Chinameca para conmemorar el aniversario luctuoso de Zapata, pero no irán al evento oficial de López Obrador, que será en Cuernavaca. Ambos personajes fueron entrevistados este martes en Radio Fórmula en el programa del periodista Ciro Gómez Leiva. La presidencia de la República, por su parte, ha confirmado que el presidente López Obrador estará este miércoles en Morelos, pero no en Chinameca, en el sitio histórico donde fue asesinado el caudillo del sur, sino en Cuernavaca. El evento oficial, por cierto, se va a llevar a bordo de carretera en el peligroso paso exprés al norte de la capital de Morelos, en donde fue reubicado una estatua ecuestre de Emiliano Zapata. Ahí será el evento oficial de la presidencia de la República por el centenario del asesinato de Emiliano Zapata. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió recientemente una resolución que establece que el sindicato minero que dirige Napoleón Gómez Urrutia ha perdido el control y la representación del contrato colectivo de la mina de San Martín en Zacatecas. El auto fue emitido el pasado 2 de abril, luego de que los trabajadores mineros decidieron abandonar las filas del sindicato de Gómez Urrutia. La Federación Nacional de Sindicatos Independientes recordó que la huelga en la mina San Martín en Sombrerete Zacatecas fue ordenada desde Canadá por Napoleón Gómez Urrutia cuando éste era prófugo de la justicia. La huelga duró 12 años y dejó a toda la comunidad de San Martín y a todas las comunidades aledañas sin fuentes de trabajo, dejando por supuesto una gran devastación económica y por supuesto muchos trabajadores y sus familias sin trabajo y sin ingresos durante 12 años. Además quedaron abandonados, sumidos en la peor crisis económica en esa zona del país. Mientras tanto Gómez Urrutia vivió cómodamente rodeado de lujos en Canadá en su presunto autoexilio. La Federación Nacional de Sindicatos Independientes no descarta que Napoleón Gómez Urrutia use su posición de senador y presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el Senado para impugnar el fallo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. Recuerde visitar www.claroidirectomx.com y en nuestras redes sociales en todas nos encuentran como Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.